Un juego que te hace focusear Que te hace tryhardear Que te hace tiltear Que te hace alegrar Let's go Ya estamos ready para Cuphead No me aguanté, me lo compré en Steam Me he comprado dos veces ese juego Perdí el cargador de mi Switch Y me lo he comprado en Steam Espero que vala la pena Los primeros niveles, creo que Cranky, porque ya lo jugué Lo jugué en mi Switch Hasta lo streameé, pero hace tiempo ya Ahí estábamos Ya, la historia, gente La historia es que estos dos Son unas tazas traviesas Que se metieron a un casino Apostaron todo lo que tenían Incluyendo su alma El demonio, obviamente Esta es la apuesta, ¿no? Le dice, si es que yo gano Me quedo con sus almas Y los giles, por la codicia Por ser greedys Le dijeron, obviamente sí Perdieron El diablo se rigó Entre sus caras Y estos Le dijeron, ¿no? Disculpame Si es que hay alguna forma De volver a tener nuestras almas Entonces el diablo Los agarra de esclavos Y les dice que Hagan el trabajo De recolectar Tienen que recolectar Otras almas Por él Y si es que Sucede eso Nos va a perdonar la vida Los bota Y acá comienza Nuestra aventura, gente Vamos a recolectar Almas En este mundo extraño Ya Ahora vamos a meternos de nuevo A lo tutorial, ya Porque si me olvido un poco Gente, para poner memes Creo que lo voy a poner En mi otra pantalla Lo quiero poner acá Pero Listo, ahora sí Cuando quiera poner un meme Listo O esto era así, ¿no? Doble Pum 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 Y esto te da más vida Y si revivirá a tu amigo Pum Listo, ahora sí comenzamos, gente Compro el corazón Vamos a intentarlo hacer sin nada Esto creo que es el de la Zanahoria, ¿no? Ok, un toque, gente Esto no cuenta Esto no cuenta, loco Estoy acostumbrándome a los controles De nuevo Ok, ok Hijo Por ser greedy, loco Por ser greedy Pero ya, ahora sí Vamos a hacerlo rápido Pum 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 Y ahora sí Perfecto lo vamos a hacer, ¿no? Ahí está Ahora llega la Zanahoria, creo O algo que llueve, creo Ya me olvidé Ah, la La que llora Vamos a tirarle uno acá Baby Rage Vamos a hacerla perfecta, locos Ahora la Zanahoria Ahí está La Zanahoria telepática Ya me olvidé cómo esquivarla Creo que era Así Ah, se puede reventar su Zanahoria Ya decía que tan raro ¿Cómo sé cuántos poderes de estos tengo? Easy Ya, gente Morí una vez nomás Ah, fuck Podemos encontrar oro En cualquier nivel La rana sí sufrió un toque, la verdad No te voy a mentir No voy a mentir Esto se hace en bola Ah, no Pensé que se hacía bola este Hay uno que se hace bola No recuerdo cuál Ahí está Este se hace bola Pssst Psych Y ahora van a meter tornados, creo Uf, casi, casi No sé si estoy pegando bien A este o a este Ok, primer intento, gente Lo hacemos No ¿Qué? Me he malgastado todo Ah, ya me acordé de esto No, me había olvidado Pensé que me tenía que subir Y ahora sí sé No Fuck my life Vamos Mejor esquivo todo Ah, fuck ¿Por qué estaba bien del otro lado? En vez de ser tan greedy Ok, ok Vamos gente, tenemos una vida todavía Lo que no sé Cuántos Cuántos de esos poderes tengo Wow Ahora sí no me lo voy a jugar mucho Esta parte no es tan difícil La concha de mi puta ¿Por qué hablo? Estoy malgastando todo, huevo Estoy malgastando todo Le estoy disparando cuando es inmune Vamos, loquito Es que vale la pena Que me voy a comprar este juego dos veces Uf, casi me revienta Y ahora sí voy a guardar Mis estas bolas Para cuando sea inmune Cuando no sea inmune Y ya la cagué Por lanzar mi poder Creo que mejor gasto mis poderes al inicio Al final no es tan No conviene, no conviene Ahora sí, no voy a usar mis poderes Si no Es peor Uno Puta madre Este es más confuso Tengo que también usar eso Tengo que también usar el triángulo ¿Qué sentido tiene? Que una rana Se coma a otra Y se convierte en un traga Ya vamos, vamos Ahora sí, carajo ¿Qué? Ah, esto es de pen Ok Esto está más fácil Puta madre Malditas monedas de mierda Tengo que pasar los primeros dos niveles Sin perder vidas Si no Vamos, los toros son lo que Ahí está ¿Es necesario agacharme? Espera, espera Estoy confundido acá Yeez Ya estamos a punto de pasar esto Uy, salió el otro Uy, me saqué Luego de esto me tengo que comprar una vida más Para tener cuatro La música de este juego es de puta madre Vamos Por favor Que no salgan las burbujas Tengo tres vidas Tengo tres vidas En la anterior perdí una La verdad Por la No, las burbujas Ah, no What? Uy No, no, no No me voy a la mierda Me voy a la mierda Estoy salvado Otra vez Me desespero Cuando me muero una vez Me desespero Tengo que controlar eso No sé cómo evitar estas cosas Cada vez viene más rápido Hasta una parte del lado acá Pero después Mira cómo llegan Cómo llegan La concha Ok, la pasé Y gujo Ya, lo que es Tengo que estar atento a las monedas también Malditas monedas Creo que eso también lo hace más fácil Usar esto Pum Lo esquivo más fácil Ya Moneda de mierda Ya, la próxima que aplaste el rosadito No tengo que volver atrás Si no ¿Qué es esto? No jodas, una nueva ¿Qué carajo es esto? ¿Qué carajo es esto? Ok, estoy vivo Perfecto Esto tiene que ser Ok, ok, ok Ok, ok Ok, ok Vamos Vamos Este es gente Ya estamos Estamos ready Let's go Por fin Nice Listo Voy a comprar el video Listo Tenemos un corazón más A ver Acá me estoy saltando una Sé que por acá arriba hay otra ¿Ves? En este sufrí Ah no Weón Esta goma Pensé que era el lugar este Que parece como Mario Acá sufrí un huevo En esta Sufrí un huevo con mi hermano Cuando lo jugué Cuando se transforma en gigantón Hijo de No, voy a Ya fui, loco No, no, no Esto va a estar difícil La fase 2 se convierte en un gigante Que ocupa la mitad de la pantalla O sea ¿Cómo carajo lo evito? Creo que la clave es estar cerca a él Para que no te salte tanto Así Cuando se queda quieto Es cuando tengo que tirarle mi poder A ver Ya no importa No, 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 no Tengo que saber en qué momento Tirar mi poder Ese es el problema Que estoy teniendo ahorita Porque esquivarlo No es tan difícil Ahora que lo pienso Bueno, cuando te hace así Creo que lo puedes esquivar Agachándote ¿Ya ves? Sí, cuando te agachas Ya, ok Ya, más o menos Esquivarlo no está tan difícil A la mierda Por intentar agarrar el tercero Aguantar Esquivadita ¡Hala! Su puño llega hasta el infinito Y más allá No pensé que me iba a dar Que no hay que subestimarlo Por intentar cambiar de lugar Porque estaba viendo al otro lado Ok Queda una más Oh, fuck ¿Cómo pego a esta persona? O lo que sea que sea No le estoy pegando nada Ya, ok Ok, ok Le voy a lanzar todo acá Au Uh, no Sí, tengo que saltar Esto no cuenta La clave es quedarse más En el centro No estoy dando cuenta De eso Au, hijo de Oh No me tengo que acercar Este hijo de Ya, no importa No importa Solo me perdió una vida Estamos bien igual Bueno, dos Ya muérete Maldito Que creo que así Por lo menos doy algo No, loco No Tuve, mira, mira No, no, no Así no Vamos a darle una vez esta Vamos, quiero llegar con cuatro vías a la lápida Y ganarla perfecta Au, no, no, no Ahí no tengo que meterme al medio Digo, a la esquina Tengo que estar en el medio Tengo que estar en el medio, ven Esa es la clave Con estos Quedarte en el medio Te da más posibilidades de moverte Ya Esto tiene que ser, loquitos Esto va a ser Tengo tres vías Tengo tres vías Imposible que pierda esto Hasta el tiro Pum Ah, no me importa nada Uh Ahora sí Listo La bola esta La flor Sí, ya llegué a la flor Ya la vencí también Todos estos niveles ya los pasé antes Y creo que llegué justo a la flor No, es imposible ¿Cómo? Sufrimos porque lo jugué con mi hermana No entiendo cómo no mato esto Creo que se mueren de dos disparos todavía Que hay una moneda Estos malditos Te tiran Esos ¿Cómo se diría? Más rooms Son los pendejos Estas cosas Esto me acuerdo que a este nivel me cagaron Feo Estas cosas No, ya ves Es que te lanzan Te siguen las huevas Ok Qué manera más estúpida de perder Bueno Me he perdido casi toda mi vida por las huevas La verdad Nah Esta Esto sí fue estúpido Esto también ¿Lanzan? No Es en serio Sigamos, sigamos Esta parte la puedo pasar rápido Porque es como un No es necesario matar a todos No tengo que saltar encima Ahora sí Aún se puede Aún se puede Aún se puede Gente Ya Ya llegamos A la última parte No jodas Oh Parece que le estoy disparando Yo quería asegurarla Creo que se inmune por dos segundos Cuando se para Ya fue Uh Mings Gente Suscriptor Número 225 Ha llegado Yes M4 Fabry Gente Miren Ahorita se los muestro De una vez Chris Rose Se ha hecho esto Que dicen cracks Queda o no Puede ser el nuevo emote Puede ser el nuevo emote Esto fue el original Pero le dije Loco ponle las asitas Y acá está Loquitos Estamos on fire Nah Tengo que pasar de estas Flores Son margaritas No tiene sentido estar peleando Con tantas flores Vamos de frente Carajo Bueno olviden Se acumula mucho Ahí está Voy a pasarla con dos vidas O sea Pero Estoy aplastando Estoy aplastando la tecla esta No entiendo No entiendo Vamos Oh fuck Oh Casi loco Casi de nuevo Tengo que matar ese Aquí ahora te mueres Crack Ah no Ahí no puedo quedarme Ok Ahora vamos a ver Patrón Oh Uff Vamos Vamos ¿A dónde vamos ahora? Creo que este nunca lo pasé Yo me fui por abajo Tenemos seis Vamos a comprar algo Ya vamos a comprar algo Seis monedas Chaser Ahí está Esto es lo que les digo No hay min required Esto es un controller player Estas son balas que siguen al enemigo No es en serio de donde ataques Ni nada Esto lo voy a comprar así o sí Mausoleo Creo que me muero Si es que no No consumo estas cosas Ni siquiera es en serio disparar What ¿Dónde están mis modales? ¿Por qué no me presenté? Soy legendaria chalice Por gusto Hablando de magia Acepta este regalo Debería ayudar Hay otros mausoleos Alrededor de la isla Me pregunto Ok No sé qué nos ha dado Oh Un super Ok Tenemos un nuevo poder Aeroplane blueprint O este nivel Creo que lo pasó mi hermano Y yo me lo salteé Ah ese era el tutorial ¿Qué es hostear? Cuando envío a toda la gente De mi stream A otro Obviamente cuando acabe todo ¿No? Este nivel no lo he jugado nunca Este lo jugó mi hermano Lo pasó Y yo me salteé Porque estamos jugando Con la misma cuenta ¿No? Y agente Este sí me voy a sufrir Siendo sincero Voy a sufrir No conozco nada No conozco nada ¿Los mods? No, 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 no Está muy No, no, no Está muy difícil Esquivar a este perro ¿Qué son estas estrellas? What? Ok, vuelve, vuelve, vuelve No te da mucho tiempo Para que Tienes que contar el tiempo Ok, ok Tiene como un cronómetro Cada tantos segundos Salta Ok, ok Ok, ok Ya, ya Una Dos Tres Cuatro Cinco Ok, cada cinco Dos Tres Otro Cinco ¿Ya ves? Una Dos Tres Perra Es que eso no fue cinco Vamos a reventarla Carajo Oh Oh Ok, ok Está interesante No me trollees toro de mierda Tres Cuatro Cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Perro Si guardar mi ulti Para el final A ver Oh Una de sus cosas Se Ok A ver Torito 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 Ole 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 Oh, gracias Código sejo a la gente Ya saben Ole Carajo Oh Me trolleo Ah No, ese Tornado Men Ya tengo ulti Ya tengo ulti No sé si guardarlo Para el final A ver Voy a Oh, su flecha Puta flecha Oh Sus estrellas También se mueven Tienen vida propia Con el backup Ese toro Torito 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 Ole 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 Oh, fucker Eso Ole Ole Hijo Siempre el ultimo Me da Como hace Uf Me esquive su tornado Eso es un logro Para mi Ok Esta es la mejor Que me esta yendo Y a ver Creo que voy a hacer Acá mi poder Uy, no Esta ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No Como Lo más fácil No tenemos dos días Falta uno Falta uno Creo Creo que es la luna Uh, ya me acordé Esto lo veía en videos Tengo un poder Vamos Reviéntate Vale la mierda Con extraterrestres Y todo No, no No, suave No, es imposible Esquivar a esos extraterrestres Oh Lo logré Ok, ok La primera vez Que me enfrentaba A la luna Y lo logramos Oh Ya gente Vamos a hacer el emote He conquistado demasiados niveles Más que suficiente Para un video entero Entonces Lo dejamos acá Oh, literalmente Todo lo que había jugado De este juego Lo he pasado en una hora Miren esto, papá Creo que ¿Vos están de acuerdo En que ese sea el nuevo emote? Vamos a hacerlo rápido Guardar cambios Listo, gente Emote Nuevo Siguiente emote Acá está, acá está, acá está Gente, lo encontré Una vez lleguemos a la meta Ya la gente va a saber Que emote va a salir De Doki Nuevo a su bloquito Para que vean que la gente Ha ahorrado sus palitos ¿Sabías que puedes verme en vivo? Hablar, participar Usar emotes exclusivos Y hasta ganar premios Desde saludos Hasta skins Por el tiempo que estás viendo Los que ya lo sabían Están así, gente Ya muchos reclamaron los premios Y están disfrutando De los beneficios del stream Todos los días Mientras tú estás todo heel Sentado en el skin Pero todavía no estás tarde Aún puedes tener esa entrada Triunfar Ya saben, gente Twitch.tv Slash Xejo Nos vemos